Una nena de tan solo 13 años que de alguna manera todos los argentinos y los mendocinos podemos ayudar, estoy muy bien. Así que estamos en este lugar, miren, las vamos a mostrar, son las tías, todas tías de Azul. Recordemos que Azul tiene 13 años, está en Estados Unidos y necesita de la ayuda de todos porque tiene que ser sometido a un trasplante de médula y eso es muy caro y sus papás no tienen este dinero. Su nombre es Azul, una nena mendocina que es oriunda justamente de Junín, que hace cuatro años junto a su mamá, Verónica, pero también con Carlos se fueron en busca de una vida mejor a Estados Unidos y también fue su hermano de 18 años. Sin embargo, en marzo se le desató esta grave enfermedad y tiene que ser sometida a esta intervención quirúrgica. Está muy mal ella, está internada y por eso no puede ser trasladada a Argentina para que finalmente sea sometida a esta operación. Vamos a hablar con Teresita, que justamente es una tía que ha seguido de cerca esto y vamos a contar un poco qué es lo que tiene Azul, qué ayuda necesita y vamos a ver cómo los mendocinos podemos ayudar. ¿Cómo estás Teresita? Hola, muy buenos días a toda la comunidad de Mendoza. Bueno, sí, nosotros necesitamos más que nada el apoyo de la fundación, ya que el pueblo de Mendoza nos están apoyando muchísimo, mucha gente y aportando las alcancías, su cuenta que está en Facebook, pero necesitamos, por el alto costo que es la operación de Azul, va por fundación porque es muchísima plata para nosotros, ¿no? 200.000 dólares, muchísimos. 200.000 dólares que a lo mejor gente de muy alto poder lo tiene y no le cuesta nada, pero a nosotros los argentinos la población no puede. Y esto es urgente para la nena, por Azul, porque es una enfermedad muy, muy mala, como todas las personas que tienen una enfermedad mala, todos corren la vida, su vida en peligro, pero tiene, no hay... Además, síndrome mielodisplásico. Síndrome mielodisplásico. Contanos qué es y cómo está ella ahora, que hablaste recién con la mamá. Claro, yo me comuniqué con la mamá, ella, la nena, le están haciendo quimio, la semana que viene le toca la última quimio, si a ella le van a hacer una punción en su médula, si sale todo bien, no seguirían con la quimio, sino seguirían porque tienen que matar las células malas para poder hacer el trasplante, pero están esperando una respuesta de un hospital que queda tres horas y media de avión de ahí, así que ellos están desesperados, pero no es segura la respuesta, entonces eso es lo que queremos, que consigamos ayudas de fundaciones de acá. Su médula no funciona, ¿y qué pasa con eso? Salva el trasplante de médula, es lo único que la hace. Es la única posibilidad. Sí, ella tiene sí o sí antes de un mes. No produce glóbulos y eso... Claro, no produce glóbulos rojos, ni los blancos, ni las plaquetas, que por eso ellas le dan hemorragia. Se la están frenando la hemorragia, está bien contenida, no está mal atendida, pero son 200.000 dólares que le salva la vida azul. Yo por eso le pido a toda la gente que nos escucha, porque sé que nos han escuchado, que nos han apoyado, las chicas acá, las tías, todos se están moviendo, gente de todos lados. Y miren lo importante que es, Marcelo, el tener la alcancía, porque si bien ahora vamos a contar cómo se puede ayudar a través de las redes sociales, pero estas alcancías van a estar en muchos lugares de Gran Mendoza, de toda la provincia, para que las tías, todas estas tías aquí, puedan juntar todo el dinero que los mendocinos puedan aportar y mandarlo de alguna forma. ¿Cómo estás? Otra tía que también se suma. Bueno, mi nombre es Eliana, nosotros hemos hecho, hay una página que se llama Ayudemos Azul, en esa página la única manera de poder hacer el depósito es con tarjeta, ante la ayuda de mucha gente que nos ha llamado y que nos ha comentado de que quieren ayudar, pero que no tienen tarjeta o que no saben los medios de cómo poder hacerlo, hemos decidido hacer estas alcancías. Las alcancías las vamos a distribuir entre los diferentes departamentos, San Martín, Junín, Rivadavia y también Mendoza. La idea es ponerlos en los diferentes negocios y también en los municipios. Y en Mendoza los vamos a distribuir también en la Municipalidad de Mendoza, en el shopping, que ya hay algunos negocios que nos están ayudando, y también en Godicruz, en Maipú. La idea es poder distribuirlos y que esta va a ser la única alcancía. A partir del lunes va a estar esta alcancía para que la gente pueda colaborar. Y lo otro también que quería decir, que nosotros no vamos a andar ni en los micros, ni en las calles, recolectando dinero, que van a estar nada más que en los negocios, o podemos ir a las escuelas, como ya lo hemos hecho. Y por último vamos a quedar con Alejandra primero y Natalia después, porque nos cuenten que como necesitan ayuda, por ahí no alcanza tampoco con lo que llegan a las alcancías, ¿qué más necesitarían? Necesitamos llegar sí o sí a una fundación que nos solvente los gastos médicos de Azul, porque se nos hace imposible. Hemos realizado muchos eventos solidarios, la gente colabora, pero la suma es muy importante y queremos llegar a... Alguien nos tiene que ayudar. ¿Algo más para sumar? Sí, pedirle a cualquier institución, fundación que nos esté escuchando. Nosotros de hecho ya hemos escrito a varias fundaciones solicitando la ayuda para Azul, que si nos están escuchando, ponerse en contacto con el número de teléfono que dejamos para la producción y por favor que nos ayuden, porque 200 mil dólares no es fácil juntarnos. Azul necesita esa plata para pagar su tratamiento, la están atendiendo, no es que no esté siendo atendida, pero igual los gastos hay que solventarlo. Entonces cualquier institución o ONG que quiera ofrecer su ayuda, estamos a la espera y sabemos que la sociedad va a responder.